A pesar de que el gobierno del estado decidió posponer el proyecto del Centro Cultural Yolcán porque los vecinos se opusieron a la invasión del Cerro de la Reina, son estos mismos vecinos quienes no desisten en su lucha. Este viernes se manifestaron decenas de personas a las afueras del ayuntamiento que preside Sergio Chávez. Afirman que las intenciones del gobierno del estado y municipal es continuar con el proyecto que pretende hacer un centro cultural a las faldas del emblemático cerro. De acuerdo con el proyecto ejecutivo que se presentó en el Poder Ejecutivo en el 2015, de las tres hectáreas que comprende el Cerro de la Reina para el Centro Cultural Yolcán, cinco serían destinados a un hotel de lujo. En las restantes ocho hectáreas se edificaría el Centro Cultural que incluye un jardín botánico, un centro de artesanías y un teleférico. Sin embargo, gracias a la oposición de los vecinos, el dinero que era para el proyecto fue destinado al final de cuentas para otras necesidades de los municipios metropolitanos. Sin embargo, este proyecto, el del Centro Cultural Yolcán, no ha quedado descartado de manera definitiva. Con imágenes de Juan González para señal informativa, Omar García.